Muy buenas tardes a todos. En la jornada, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos presentó su informe mensual de oferta y demanda mundial correspondiente al mes de marzo. Como veremos a continuación, una de las tónicas generales de este informe fue el mantenimiento constante de las estimaciones para Estados Unidos en las diferentes hojas de los granos. En este sentido, para la soja, los stocks iniciales del país norteamericano se mantienen sin variaciones al mismo tiempo que la producción, el crashing y las exportaciones, resultando en stocks finales de 3,3 millones de toneladas, lo cual si bien se encuentran en valores muy por debajo de lo sucedido en la campaña pasada, se encuentra casi 100.000 toneladas por encima de lo estimado por agentes privados. Por otra parte, en la hoja de balance a nivel mundial, la producción argentina caería en casi 500.000 toneladas, manteniendo sin variaciones las exportaciones. Por el contrario, la producción brasileña aumentaría en un millón de toneladas, resultando esto en un aumento de la producción mundial, de casi 700.000 toneladas. Al mismo tiempo, aumentaría el uso doméstico y los stocks finales aumentarían finalmente en casi 400.000 toneladas. Pasando a la hoja de balance de maíz para Estados Unidos, nuevamente las estimaciones de febrero se vieron mantenidas en marzo, lo cual contrasta con las estimaciones privadas de los agentes, ya que en promedio se esperaba una caída de 800.000 toneladas en los stocks finales de granos amarillos. A nivel mundial, la producción argentina y la producción brasilera se mantienen sin variaciones al mismo tiempo que sus exportaciones. No obstante, se da una caída de casi 200.000 toneladas en los stocks finales de Argentina. A nivel mundial, se da un incremento de la producción, principalmente por los incrementos que se dan en India, Bangladesh y Sudáfrica, mientras que también aumenta el uso doméstico a nivel internacional. Esto resulta, de todas formas, en un aumento en los stocks finales de casi 1,2 millones de toneladas, lo cual se encuentra en sentido contrario de las estimaciones privadas, ya que se esperaba una caída de casi 2,3 millones de toneladas. Pasando a comentar lo sucedido en la hoja de balance de trigo para Estados Unidos, las estimaciones de febrero se mantuvieron sin variaciones en marzo, en sintonía con lo sucedido con el resto de los granos. No obstante, en este caso, las estimaciones de los agentes privados se encontró en 22,8 millones de toneladas, lo cual fue el mismo monto que informó el organismo estadounidense. Por otra parte, a nivel mundial, la producción aumentaría en 3,4 millones de toneladas, principalmente debido al incremento en las estimaciones de la producción australiana, la cual alcanzaría 33 millones de toneladas, superando el antiguo récord histórico de producción de este país, de 31,8 millones de toneladas de la campaña 16-17. Por otra parte, el uso doméstico aumentaría en casi 6,6 millones de toneladas, principalmente debido al aumento del consumo en China por las primas que tiene este cereal respecto a otros granos como el maíz. Finalmente, los stocks caerían a 301,2 millones de toneladas, lo cual se encuentra en sentido contrario con el promedio de las estimaciones, los cuales esperaban un aumento de 200.000 toneladas para el trigo. Esto fue el comentario sobre el informe de oferta y demanda mundial correspondiente al mes de marzo, cortesía de la Bolsa de Comercio de Rosario. Muchas gracias.